Amigos, soy la bióloga Nina Ayala, les comento que estaré colaborando con el tema de las zicas. En un video pasado les documenté sobre la recolección de las semillas de la psicorrevoluta. Ahora hablaremos de la prueba de fertilidad de las mismas, de las semillas. Acompáñenme. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Un agua, un frasto con agua, así como lo que tenemos aquí, y una semillada seca, miren, aquí tengo 10. Aquí se ven así como con estrías, pero es el momento para hacer la prueba de fertilidad. Antes quiero hablar más de este tema. La prueba de fertilidad consiste en lo siguiente. Una vez que hicimos la recolección de las semillas, las almacenamos por un mes. Después de este tiempo, están listas para la prueba de fertilidad. ¿Cómo se realiza la prueba? Simplemente las semillas se colocan en un recipiente con agua. Aquellas que se hundan son fértiles. Y si inflotan es porque son infértiles. ¿Por qué pasa esto? Es porque algunas semillas no logran fertilizarse. Es decir, no forman un embrión. En lugar de esto, forman una bolsa de aire que les hace flotar. Pero también puede ser que las semillas se almacenan por mucho tiempo. Y con la deshidratación, provoca que se encoja el gametofito. Lo que también forma una bolsa de aire. Esta prueba es ideal para la mayoría de las especies de zika. Pero según algunos estudios... Miren, vamos a hacer este fermento. Vamos a poner estas 10 semillas aquí. Ustedes ven que son 10, ¿verdad? Ya les había dicho. Miren, observen. Y como también podrán ver, miren, esta no se fue para abajo, no descendió. Bueno amigos, les acabo de enseñar cómo hacer esta prueba de efectividad por medio del agua. Y entonces me despido para ver si lo que les acabo de decir les sirve. Hasta entonces.